como dice el guion con los muchachos ok, aquí está bueno, vamos con la primera información Karim Karim, yo quiero mi así como dijo la fiscal la que metió preso a la gente del PRM yo quiero preguntarle a la fiscalía que si que confirmen que ese dinero de Karim esté nítido porque nadie humanamente posible creo yo creo que me entender puede presentar tanto dinero en efectivo así miren, no sé si lo muchachos tienen en el video miren a Karim presentando una cantidad exorbitante esa es la palabra de Jorge Luis exorbitante el dinero ya ustedes pueden ver no ha pillado el dinero más grande que yo y yo soy como 5'11 yo soy alto el señor Karim entonces él él dejó un mensaje como como raro como que hay que defender para que que él es come solo no sé a quién se refiere no sé si el guionel no llegue a un tercer lugar o sea no sé si es el voto de él es el candidato al presidente no que él es come solo eso él va a pagar dinero para que defiendan el voto ahora independientemente que se vea una cantidad de dinero sumamente exagerada ahí demasiado dinero que no sé por qué los muchachos o Villalona falló ahí que no buscó ese video porque era ese video que tiene que buscar no voy a voy a Villalona tú cogiste una bronita hay que investigarte independientemente que hay mucho dinero que se ve lo que se gasta en la política eso es chin Jorge tú sabes Jorge sabe eh ya la antigua que es mío sabe tú eres que trabaja en la política que saben que para gastos como le dicen viáticos para viáticos eso para un país eso es chin lo de Karin eso es poco ahora yo lo que quiero saber cómo es que una persona puede presumir tanto dinero en efectivo y nadie se pregunta nada ni nada ni nada no pasa nada normal eh ni Malweber la logista sí la logística en gastos de logística los partidos gastan millones de pesos estamos hablando de millones eh lo de dicien el cinco se mueve más dinero de lo que presentó Karin ahí pero muchísimo más eso se gasta en Macorís se gasta eso en Macorís es verdad la verdad la verdad dirá el flaco sáqueme lo mío entonces dirá el flaco sáqueme lo mío weá así que esa cantidad que presentó Karin primero está media rara porque ni Malweber presenta tanto dinero en efectivo eso es una y segundo si es para logística si es para logística si es para logística esa cantidad de dinero es poca es poca no de quinientos hay una sola de mil ahora yo con uno con uno con uno solo denme uno solo ya con eso yo resuelvo miren duermo cuatro días me levanto el lunes a ver quién ganó con una sola que me dé Karin de los paquetes me levanto el lunes para ver quién ganó pero eso está raro señores porque una gente que así presentando dinero así y uno no sabe si eso ustedes saben es un negocio turbo que está raro está raro 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 pero consiguió lo que quería quiere el sonido porque es lo que quería sonido ya sonido y no te encontrán que que Karin ese uno no va a coger el teléfono el otro uno no va a llamar compadre amigo wey hey cómo te estás socio Richard atención Richard atención Richard que siempre ve este programa sí tengo que aclarar porque tengo que defender a Richard él está medio caliente conmigo y él lo sabe pero Richard no es el que sale en el video o que sale en las redes sociales señores no quien le han puesto un video de él se parece de que no es mentira eso es falso eso no es Richard la barriga de Richard es más redonda y más chiquito o sea que el video que anda en las redes sociales circulando ahí no es de mi hermano Richard ve cómo yo estoy defendiendo a Richard Dios mío le saqué un espacio para defender a Richard no eres tú Richard yo sé que no eres tú el video que anda en las redes sociales no eres tú así que la gente no crean eso no Richard sigue con su PLD con su PRD con Luis Neto con Amirka y con Gonzalo ese video que anda en las redes eso es falso pero Richard atención Richard ya que tú eres muy cercano a Karim porque aquí entra a Karim es Richard es Richard no es Richard es pana de Richard dicen los muchachos aquí que ellos no se ponen bravos si si le deja una brona no se ponen bravos yo le río pero verdad no se ponen bravos quien se pone bravos no no el dinero cansa decía Calito un pana mío que murió decía tú nunca has visto una gente que diga se cansó de ganar dinero yo nunca he escuchado eso yo me cansé de ganar dinero así que dinero no cansa tú que eres pana de Karim hablas con Karim y te de una y los muchachos aquí te reciben con mucho amor y mucho cariño quien Richard como que tú no lo sigues no 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 tú no lo sigues no lo sigues así atención Richard tendremos que ver si Richard quiere venir para el programa y volver a decir eso porque puede ser que ahora sea diferente o puede ser que ahora ganen él dijo que si mi lady si mi lady gana ya así que tenemos que Richard el espacio está abierto para que tú vengas de nuevo a jurar no no que no lo vamos a sacar que no que no lo vamos a sacar ese video va porque va ese video va porque va si bueno ahora si él gana también lo vamos a sacar el video porque también a esta gente le gusta montar pilas porque señores si Richard si la gente de Richard ganaron les parece nuestro amigo Neto Flow que a Neto le van a dar la madre al pobre Neto le van a dar la madre si el PRM pierde es como vuelvo y digo aquí hay gente que están preparadas para hacer memes para el próximo día hacer memes hacer memes pero yo digo que si el PLD gana a quien más le van a hacer memes va a ser Richard es el tipo que más memes le van a hacer si el PLD pierde claro está pero vuelvo y digo que la dicha de lo mío personal de lo mío personal es